¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Woo! Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo. Switch. Sobre Nintendo. Switch. Switch. Estoy aquí probando cómo hacer la presentación cuando salga la Nintendo Switch 2 porque parece que cada vez es más inminente. Hoy vamos a ver el First Look. Y diréis, ¿de qué me estás hablando, David? Sí. Una señorita china ha impreso la consola en escala 1-1 para mostrarnos cómo se vería al lado de diversos dispositivos y al lado de una Nintendo Switch OLED. Y además, esta señorita ya tenía los planos de la consola desde hace tiempo y las características, pero ahora, visto la filtración, ha decidido revelarlo todo al mundo y hacer una comparativa en su propio canal. Y hoy vamos a verla todos juntos. ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com. Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo. Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica. El link en descripción. Así que recuerden que hoy el vídeo está muy interesante. Vayan dejando su like, suscríbanse, compartan, activen la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y vámonos para allá. El hype cada día se intensifica más y los jinetes del apocalipsis ya han pasado a la historia. Ya cada vez la cosa es más real. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar cada vez más cerca de la próxima consola de Nintendo? Cuando no paran de salir más y más y más rumores, ahora tenemos algo que todavía nos acerca más a la nueva consola de Nintendo. Una youtuber china ha compartido mucha información y algo bastante más revelador de lo habitual. Una consola hecha por ella misma a escala 1 a 1 emulando lo que sería el último modelo prototipo conocido que ha podido tener acceso de una Nintendo Switch 2. Y esto aunque pueda sonar surrealista, con esto vamos a tener un primer vistazo de cómo sería la Nintendo Switch 2 frente a otros dispositivos, cómo serían los Joy-Cons físicamente. Esto es muy fuerte porque estamos hablando de que esta persona nos va a hacer una aproximación por primera vez a lo que sería una Nintendo Switch 2. Vamos a verlo todo junto y luego vamos a ver todas las capturas, paradas y demás para que podáis apreciar realmente todo lo que esta persona ha enseñado. Creo que después de esto se va a hacer ultra viral, ya tenía muy buenos números en sus vídeos, hay que decirlo, pero creo que después de esto va a conseguir una repercusión nunca antes vista en su canal seguramente. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta chica y ¿estéis preparados? Pues bueno. Atención, ¿eh? Porque esta chica ha dejado muchos datos, vamos a ir parando cuando sea preciso para ir enterándonos de todo. Ahí está ya. Yo mismo la imprimí en 3D basándome en el modelo original. El tamaño, grosor... Esta es la consola híbrida de Nintendo más esperada, desde luego que sí, maja. Ha sido presionada y esquivada repetidamente después de varios... Vale, lo que estoy diciendo es que finalmente, han visto su apariencia, ha recopilado las revelaciones. Esto es importante. Ella no ha querido soltar absolutamente nada hasta que ha visto que ha podido, evidentemente cuando ya todo se ha filtrado, ¿no? Nos va a hablar también de las especificaciones, diciéndonos que todas ellas son muy creíbles porque ella dispone también de las especificaciones. Aquí está diciendo, porque en realidad he sido dueño de ese archivo del modelo. Ha tenido acceso a la maqueta, que gracias a esa maqueta ha construido la consola. No se atrevía a dar la noticia, que no lo está diciendo, no se atrevía a dar la noticia porque evidentemente no quería que la afunasen los ninjas de Nintendo. Hasta que alguien más la dio. Esta persona, como digo, que por error, pues filtró esto que no debía filtrar. Se pensaba que había pasado el embargo, ya está confirmado. Y subió estos modelos, modelos que hizo en su propia casa, sí, pero basados en el modelo real de la consola. Luego podremos hablar sobre todo, rendimiento, características, fechas de lanzamiento, compatibilidad. Y muchos puntos de actualización de Switch 2. Bien, vamos para allá porque ahora viene la chicha del asunto. Estaba muy emocionado con solo sostener este modelo impreso en 3D. Yo también estoy emocionado con verla a ella, con lo que prácticamente va a ser. Hay que decir, lo he impreso en el color de la Switch OLED para más o menos hacer una comparativa uno a uno y que se vea mucho mejor, ¿vale? Seguramente la nueva consola de Nintendo no vaya a tener los Joy-Con blancos, vaya a tenerlos con algún color distintivo, los botones seguramente también. Voy a tener cosas muy distintivas, que aunque a priori esto parezca que es la misma consola pero más grande, no vaya a parecerse tanto el modelo del mercado, ¿vale? Vamos para allá. Primero, echemos un vistazo a la apariencia. Nintendo realmente está echando un vistazo esta vez. La idea de actualización más segura es que si no hay ningún problema con un diseño, no cambie ciegamente. Si algo está bien, ¿para qué cambiarlo, no? Básicamente es eso. Es como la ampliación proporcional de Switch OLED. Ahí la estáis viendo juntas, las estáis viendo juntas, ¿no? Ahí estamos viendo que luce muy tocha, pero ahora vais a ver que no tan tocha como por ejemplo una Steam Deck. El cuerpo es un poco más grande. Ahí lo estáis viendo, el cuerpo es mucho más grande, la pantalla es mucho más grande y los Joy-Con son enormes. Son grandísimos los Joy-Con. Es demasiado grande, el grosor es casi nulo. Estamos viendo que, aunque haya poca diferencia, hay un ligero grosor superior al de la OLED. Pero me sorprende que una consola con la tecnología que tiene esta consola dentro vaya a ser tan delgada. Estoy diciendo que es poco. Ahí tenemos la diferencia que hay entre un Joy-Con y otro. O sea, lo que es en tamaño va a ser mucho más grande. Es lo justo a lo que le fallaba a los Joy-Con, que era para poder agarrarlo a las manos más grandes. Un altavoz orientado hacia abajo. El diseño del soporte en la parte posterior dice que no son diferentes al de la OLED. La salida de disipación de calor, nos la está enseñando. Está en la parte superior y la entrada de aire en la parte inferior. Por cierto, la nueva Switch adopte un diseño de doble ventilador. Que esto es una novedad muy grande, sobre todo en el interior. Un chip más fuerte que genera más calor. Hay algunos cambios interesantes en las interfaces circundantes. Hay un puerto tipo C adicional. De esto también hablamos, ella lo confirma. Pero ya nos lo enseña, ¿no? Gráficamente. El puerto C del Switch con el que estamos familiarizados. En realidad no tiene otro uso. Excepto cargar y acoplar. Esta es una bi-incorporación. En realidad tiene una función mágica. De la que hablaremos en un momento. ¡Ojito! Porque voy a hablar del gimmick ahora, ¿eh? La ranura para cartuchos. Aunque no se puede abrir aquí. Puedo confirmar. Que Switch 2 es compatible con los juegos de Nintendo Switch 1. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque... Y para acomodar esta pantalla más grande. La pantalla pasa de 7 a 8 pulgadas. Esto también es muy importante. Pasa de 7 a 8 pulgadas. Esto es un cambio significativo. Y ahora vais a ver que no va a ser más grande que una Steam Deck o que una PC Portal. Esto es importante. Siendo más grande la pantalla que la de ambas. Será muy grande. Será la pantalla portátil más grande del mercado. Esto es muy importante. Y como Nintendo te va a vender que una consola que no es la más grande del mercado portátil va a tener la pantalla más grande. La resolución será 1080p en portátil. La pantalla de Steam Deck que todo el mundo piensa que es grande. En realidad mide solo 7 con 4 pulgadas. Ahí estamos viendo. Y aquí os podéis dar cuenta de... De que la pantalla de Steam Deck no es tan grande y de la diferencia que hay entre una y otra. Sigue siendo tochísima la Steam Deck. Aunque es muy cómoda. Ahí vamos a pausarlo. La PC Portal como podéis estar viendo. Es más grande también que la consola. Es el tamaño de la PC Portal. Y los bordes de la pantalla son muy estrechos. La relación pantalla-cuerpos muy alta. Aquí se ve un poquito más porque evidentemente es un modelo en 3D. Hay como más contraste entre la pantalla simulada que ha hecho y los bordes. Pero así es como me siento que es muy moderna. Esta vez Nintendo no quiere que se quejen por el gran bisel cuando la pantalla salga a la venta. Puede decir que su tamaño y resolución serán los mejores del mercado. No esperaba que fuera el mejor del mercado. Esto es algo a destacar. Pero desafortunadamente el primer lanzamiento solo tiene LCD y no tiene OLED. Vamos por partes a ver qué es lo que ocurre aquí. Es posible que todavía quieras vender una versión mejorada. Va a haber una versión OLED a posteriori, está claro. Pero va a ser una de las mejores, por no decir la mejor pantalla LCD del mercado. Va a ser buena pantalla pero no va a ser una OLED. Porque eso encarece, ¿no? Y más adelante te la lanzarán. El nuevo Joy-Con se ha alargado junto con la pantalla. Este es también. Aquí lo estamos viendo. La diferencia brutal que hay de un Joy-Con a otro. Es brutal la diferencia, ¿eh? El Joy-Con se ha alargado junto con la pantalla. Este es también el hardware con mayor cambio de apariencia en la segunda generación. Toda la línea de nuevo Joy-Con es más nítida. Con algunos arcos que descienden en el frente. Estamos viendo que es un poquito más ovalado. Es más estilizado el Joy-Con. Más estilizado que este. Lo podéis estar viendo. Tiene un redondeo aquí bastante más pronunciado. Los botones son más grandes. Seguramente el stick vaya a ser... Vayan a pasar de estos sticks ya a los sticks que tiene el mando pro. También en los lados hay algunos arcos inclinados. Podemos estar viendo como ya vimos en la maqueta. Que los botones L y ZL están juntos. Muy juntos, ¿vale? Seguramente esto vaya a ser analógico. Aunque tiene pinta de ser botón, ¿eh? Ya no son horizontales y verticales como antes. El método de conexión de Joy-Con ha cambiado. Al insertarlo directamente es de un lado. O sea, el click será así. Click. No será así, sino que será así. Más cómodo. Y luego fijarlo mediante solución electromagnética. Parece que será un click clásico en el futuro. La animación quedará así. Aquí tenemos la animación que ya he hecho, ¿eh? Eso sería la animación. Os la pongo otra vez para que la veáis, ¿vale? Esta, según esta chica, sería aproximadamente la animación que tendría. Esa. O sea, el Joy-Con haciendo así. Click hacia el lado. Y ya está. Este método de desmontaje, montaje. No sé cómo funciona realmente. Creo que debería poderse resolver el problema de que los rieles se aflojen. Esto es muy importante. Y la chica está hablando, precisamente, del problema que mucha gente tiene con el bailecito. Yo en la OLED casi no tengo bailecito. En la antigua directamente hago así y puedo sacar el Joy-Con. Con el electromagnético parece que esto ya acabaría, finalmente. Se han vuelto más grandes los botones. Esto es importante. Luego están las fotografías del SL y SR después de su desmontaje. Ahí tenemos cómo se ve el riel del Joy-Con. Los que imprimir eran toscos. Me comí los dos botones. Originalmente había dos botones. Que esto es importante también saberlo. Ahí están. En la parte posterior del Joy-Con. Para sacar el Joy-Con, el botón pequeño se ha convertido ahora. Dos botones grandes muy formales. Ese botón es completamente nuevo. Se puede presionar hacia adentro con el dedo índice. Parece que es bastante más cómodo y accesible. Sin embargo, como no hay ninguna palabra escrita en él, ¿qué punto tienen estos dos botones? Lo que sé es que además de la captura de pantalla original, que la tenéis ahí, está a C, el Joy-Con derecho también tiene un pequeño botón cuadrado con la letra C. ¿Puedes adivinar qué será? ¿Qué será esto? ¿C de cámara? ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Cámara! ¡Ojito con esto, Behinders! ¿Cámara? ¿Se le va a poder acoplar una cámara? ¿Qué funciones realmente Nintendo va a hacer con la cámara? ¿Realidad aumentada? VR. ¡Ah! Hay muchas posibilidades aquí, ¿eh? ¿Recuerda lo que acabo de decir sobre el puerto C en la parte superior? Que no sé para qué sirve. En realidad se va a conectar una cámara externa. Ahora, permítanme inferir en que esta vez Nintendo mejorará en gran medida la sensación de movimiento en Switch 2. ¿Qué van a poner ahí? Básicamente estoy seguro de que la precisión de la detección de movimiento de Switch 2 con el Joy-Con mejorará enormemente. Supongo que el método específico es agregar algunos sensores al riel deslizante y usarlo con una cámara externa. ¡Ah, amigo! Supongo que es para ponerlo, o lo que viene siendo, ahí enganchado. Y como un Wii Motion Plus, ¿no? Diría. Pero solo que en la consola. Una vez hecho esto, es hora de... A ver, antes de comenzar hablemos del rendimiento. Aquí, esto es muy importante porque esto ya lo hemos visto. El rendimiento de Switch 2 esta vez es aún más poderoso. Competirá directamente con PlayStation 4 y One de la generación anterior. E incluso puede que sea mejor. Esto es importante, más potente ya que la generación anterior. Va a estar en una intergen entre la anterior y la actual. Al menos el rendimiento actual de Switch es dos o tres veces más. Realmente lo que puede ejecutar es importante. Está capada, ¿vale? El Switch de primera generación usaba Tegra de NVIDIA. De hecho puede ser mejor que Wii U, pero no ha cambiado en siete años. Realmente no lo soporta. Ahora, Switch utilizará el T239. El chip que ya vinimos sabiendo desde hace mucho tiempo. Que es una modificación del chip fabricado para automóviles. Ha evolucionado. Hasta ahora. El chip tiene una arquitectura GPU realmente sólida. Y es el mismo que el de la tarjeta gráfica de la serie 30. Aquí tenemos las diferencias. Como pasa de 20 nanómetros a 8. De 256 CUDA Cores a 1536. De 4 GB LPDD a 12 GB. Es muy consistente, ¿eh? Y ahí más abajo también, 64 GB de almacenamiento a 256. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es un cambio bastante significativo. Y esta chica no hace más que confirmar todos los datos que ya han estado saliendo. Lo está diciendo todo. Todo lo que realmente cambia aquí. Con el chip de compresión de datos T239. Para lograr el mismo efecto de lectura sin discos que en PlayStation 5. Es genial pensar en entregar B2D Wild sin lectura de discos. A partir de ahora, no habrá caídas de fotogramas en el mundo. Interesante, ¿eh? Ya no estoy diciendo ahí lo de la remasterización. Para lograr una salida de pantalla 4K. Esto es importante. El DLSS va a ser lo que va a hacer toda la magia del dispositivo, ¿eh? Realmente es lo que lo va a diferenciar de la One y la PS4. Con este nuevo que también será compatible con HDMI. 2.1 que esto es importante. Son mejores que la que Steam Deck lanzó el año pasado. OLED. Es más fuerte. Que ROG Ali. Por supuesto, estos solo son rendimientos teóricos, ¿no? Del T239. ¿Cuánto puede ejercer Switch 2? Depende del equilibrio entre calor y duración de la batería. Eso va a ser importante. Pero creo que mientras esté especialmente optimizado el juego. El juego que se nace en Switch 2 tendrá el mejor rendimiento del mercado. Ojito con lo que está diciendo. Lo que puede hacer el DLSS puede ser muy tocho, ¿eh? Lo que estamos hablando aquí. Cuidado. No existe otra consola portátil. Sería la consola con mejor rendimiento del mercado, ¿eh? Puede que no dure mucho. Pero un desempeño tan sólido definitivamente traerá mejores resultados. Ahora hablemos del precio y tiempo de lanzamiento. Aquí viene lo importante. Cuánta money y también cuánto sale. Switch 2 posiblemente sea un nombre en clave. A lo mejor no se llama Switch 2. Aunque con ese, como digo, con ese aspecto es raro que no se llame de otra manera. Eso se llamaba NX, así que solo podría adivinar el nombre. Pensé que sería bueno llamarlo Switch 2. Sería simple y directo. Sin embargo, según mi comprensión de Nintendo, definitivamente cometerían algunos errores en el nombre. Molaría lo de Super Switch, ¿eh? Nos está dejando caer lo de Super Switch. Que puede que no se llame Nintendo Switch 2. Que eso sea un nombre con el que se ha conocido como internamente, ¿no? Y de ahí esas filtraciones y demás. Que Super Switch fuese el nombre definitivo. Después de todo, la Wii U murió repentinamente. Vaya que sí. Luego están las fechas de lanzamiento. Nos está diciendo las últimas noticias de la fecha. El modelo sucesor de Switch. No estoy muy seguro de cuándo se lanzará. Ojito con esto, ¿eh? Pero veo que el proceso actual de la producción está muy avanzado. Se dice que esta vez está estimulada por el anuncio de PS5 Pro. Por lo que se ha adelantado. Se vuelve a confirmar el adelanto que ha habido del anuncio y demás, ¿eh? Pueden evitar GTA 6. En este momento Switch 2 se anunciará en la conferencia Nintendo Direct del próximo mes. Nos está diciendo ya que se anuncie el próximo mes. En cuanto al precio, que se anuncia en octubre, tío. Lo acaba de decir. Primera semana de octubre. He hecho algunos rumores increíbles. Solo escúchalo y no te lo tomes en serio. Evidentemente esta chica se está curando en salud. Por lo que evidentemente si no los ninjas vienen y la detienen. Lo teniendo más común es el presidencial de 400 dólares. Que es 50 más que la OLED. Las consolas OLED u otras consolas portátiles para PC. Cuestan más de 550 dólares estadounidenses. Switch 2 es más fuerte y más barato. Está diciendo que claro, que Nintendo. Una consola tan potente. La más potente, la más eficiente y también la más barata. Cuidado, ¿no? Una cosa de la que estoy seguro es que Nintendo nunca perderá dinero vendiendo hardware. Eso te lo está dejando bien claro. No la van a vender a pérdidas, aunque tampoco tengan una cantidad de ganancias enorme. Dos modelos. Lanzar dos modelos. Uno más barato, el indebil. Y el otro más potente y más caro. ¿Esto es como? Es básicamente todo lo que sabemos. Posiblemente Nintendo vaya a volver a hacer la misma jugada de la Lite. Vaya a lanzar una Lite más adelante. O a la vez. O ya veremos cómo. Pero habrá una versión más barata seguro. Está diciendo que si dice más probablemente Nintendo y Nvidia le envíen a los ninjas. Así que que no va a decir más. Es impresionante. Esta chica sabe más de lo que nos pensamos, yo creo. Será la menor de su tipo. La menor actualización que sea su historia de Nintendo, yo creo. Ni pantallas duales, ni nada de nada. Ya estamos deseando que llegue la rueda de prensa. Ven aquí, mes que viene. Nos está diciendo claramente que es el mes que viene, Behinders. Es que es así como lo estoy diciendo. Estáis esperando con ansias. Dale el visto bueno. Bueno, gente. Quisiera a la víctima de esta filtración. En definitiva, Behinders. En definitiva, Behinders. Esto es todo lo que tenemos de la Nintendo Switch 2. Yo creo que esta chica no va a dar punta de sin hilo. Que lo que está diciendo es bastante verídico, es bastante real. Pero como siempre, coja las cosas así. Como un granito de sal. Porque hasta que Nintendo no dé la fecha y no dé el anuncio oficial. Nada de lo que se diga aquí puede ser considerado como algo 100% legítimo. Pero todo parece indicar que esta señorita ya tenía los planos hace tiempo. Y ha decidido ir a lanzar toda esta información. Porque ya se ha filtrado por la red. Y ya solo la ha hecho más que reconfirmar. Y enseñarnos una muestra física. Ahora te toca a ti. Déjame por la cajita de comentarios que te ha parecido esta locura. Ya la hemos visto comparada. La hemos visto analizada por esta chica. Nos ha dicho todo lo que sabe. Nos la ha enseñado con esa maqueta que ha hecho. Ahora simplemente nos queda esperar a ver si Nintendo hace la magia la primera semana de octubre. Esta chica nos ha dicho que en octubre se va a anunciar en el Nintendo directo de octubre. Así que solo es cuestión de esperar un poquito más. Y vamos a saber todo lo que hay. Recuerden dejar un like bien fuerte. Suscribirse, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y recuerden que por aquí les dejo otro vídeo para ver. Que por aquí les dejo el botoncito de suscribirse si no lo han hecho. Que en primera línea de descripción tienen un link en el de juegos digitales muy baratitos. Y que yo les espero aquí con más y mejor. Yo no sé qué va a ser lo siguiente en la próxima entrega de Behind the Games.